La pelota para Neves que saca un voleo para Camilo Candio, bajó de pecho, ay, la rató, la perdió, podía ser buena, esta es para Nacional, desbarata Jomani González, 45-56, Aroja para Cepelini, este es para Canovio, estamos en 46-01, va Canovio, escapó de Píriz, 46-05, escapó de Almeida, para Elbe Martínez, para Canovio, corrió, llegó, tiró, ¡Gol! 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 El de Nacier, Peñarol, colgalo, Canovio, colgalo, protesta Nacional, la hora, 46-12, entró Canovio, la reventó, reventó los piolines al ángulo super izquierdo, Roger, y se hace justicia con el mayor protagonismo del conjunto, Peñarol, un tiro alto potente, ¡Qué bien que le hace esto a Canovio, por Dios! ¡Qué bien que le hace! Y naturalmente que como visitante, este gol vale un disparate, la factura, el gesto final, el tiro potente, al ángulo, inexorable, fue impresionante, Como decía Gerber Pinto, megatónico, de Canovio, que la colgó, como visita, pasó a ganar Peñarol, se había marcado un minuto de descuento, y a los 46, y poco, recrita Canovio el tanto de apertura, en el trámite del partido está bien, pasó a ganar Peñarol, ¡Colgalo! ¡Colgalo! Y tantas veces le fue esquivo a Agustín Canovio, tantas veces se dio contra la pared, tantas veces se encontró con un muro, que al final cayó, ese gol tan deseado por el delantero, Una corrida bárbara, una definición espectacular, de Canovio al cabo de una jugada de contraataque, vea usted, Peñarol le paga el capucho, de contragolpe, la fórmula que había elegido el técnico de Nacional, ahora la sufre, está bien, había sido claro dominador del clásico, gana Peñarol, y es de visita, es un detalle para nada menor, en la fase de Copa Sudamericana ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Arrima Peñarol la pelota para Valentín Rodríguez, Balbo, tija, una brisa fresca, corrió, llegó, tiró, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Valentín Rodríguez! Una brisa fresca en este partido letargado, donde recién se pelinia hacía tiempo, donde recién se caía solo D'Alessandro, entró, la pelota pasó entre las piernas, el portero noye, se abrazan titulares y suplentes, castigo enorme, por la actitud timorata, pálida, del técnico de Nacional y de su escuadra, definición fantástica, alegre, vivaz, cantándole un himno al fútbol, entró Valentín Rodríguez, disparó violento cruzado, dejó por el camino a Corujo, había dejado también por el camino a la borda que llegaba desesperado, la pelota en traspierna al portero rolle, y con gol de Valentín Rodríguez, lleno, pletórico de alegría, en jugadores que lo marcaban, y estaban como aburguesados, Peñarol, como visita, está ganando 2 a 0, el partido va hasta los 50, va a tener, por festejo, indebido tarjeta, María Valentín Rodríguez, el partido, repito, va hasta los 50, estamos en 47 con 36, colgalo, Valentín, colgalo! Y pone una diferencia justa en el partido, Peñarol jugó bastante más que Nacional, que apostó a conservar el 0 en su arco, y termina perdiendo de local, en el Gran Parque Central, enamorado del gol, San Valentín, es el día de Peñarol, Valentín Rodríguez, una jugada bárbara, una apilada extraordinaria, una definición entre las piernas, de Sergio Rochette, gana, y de qué manera Peñarol, se lleva más de media clasificación, pensando en la siguiente ronda de la Sudamericana. Hábitas, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Penta ahí, todavía una pelota a Pereira, de Pereira para Tobin González, arresta a Almeida, va a Nacional, la pelota para Felipe Carballo, va a Nacional. Y en el centro acabeció Bergesio... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, de cabeza, a Luis Artime! ¡La colgó Vergesio! ¡Lo dejó parado, al portero Kevin Dabson! ¡49 con 11! ¡Le contó de cabeza, antes bien Almeida! ¡antes bien Brian Ocampo! Ahora Peñarol gana 2 a 1, exquisita definición de cabeza del cordobés Vergesio. Le da un estímulo por lo menos para llegar de otra manera, con otras posibilidades, pensando en otra fórmula para el partido revancha. Una de las pocas pelotas que le llegó a Vergesio dentro del área, bien servida por Felipe Carvallo. ¿Acaso se descansó Peñarol pensando que la historia estaba sentenciada? Se las ingenió para meter un cabezazo fenomenal, Vergesio descuenta el tricolor y le da otro tinte al partido revancha del jueves que viene. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!